si nosotros aplicamos Margareff el índice para el otro ecosistema vean que es exactamente lo mismo, se aplica la misma fórmula, solo que ahora se utilizan los datos de la segunda columna, del segundo ecosistema vean aquí como ahora la S es 9, lo ven aquí ¿sí? vean como la N, ahora aquí es 49 porque aquí es 49 y el valor también da distinto ¿sí lo ven todos? ahora vean que la fórmula es muy fácil aplicarla pero lo importante aquí es ¿qué nos dice ese valor? o sea, ok, yo les digo el índice de Margareff para el ecosistema 1 es 2,34 y usted me dice ¿y sí? ¿y qué? ¿para qué me sirve? ¿verdad? entonces ahí es donde entra el análisis de los cálculos que con eso ustedes se devuelven al cuadrito azul ¿verdad? en la parte en la página 41 y vean lo que dice aquí Margareff determina la biodiversidad basada en la distribución lo que nos permite es ver cuántas especies hay dentro de la comunidad vean el resultado aquí lo están viendo todos dice un valor inferior a 2 indica baja diversidad en la comunidad en todo el ecosistema y un valor superior a 5 indica alta diversidad entonces me devuelvo al ejercicio para que vean si aquí en este primero me dio 2,34 ¿lo ven todos? voy a subrayarlo aquí si en este primero me dio 2,34 y en este otro me dio 2,56 ¿qué podemos analizar de esos dos datos? la biodiversidad más baja diversidad ¿quién tiene? bueno ambos tienen baja diversidad ¿verdad? porque nos da 2,34 pero si los comparamos ¿cuál de esos dos tiene más alta diversidad? la primera el borde del bosque exacto el borde del bosque porque vean que está dando un valor más alto está dando 2,34 y en el potrero está dando 2,056 si les queda eso claro chicos necesito que les quede muy claro el análisis del dato ¿de dónde? y aplicar la fórmula es muy fácil las fórmulas yo se las doy usted nada más la mete en la calculadora eso es todo ¿verdad? para efectos de un examen yo les doy la fórmula usted nada más la pone en la calco y dale igual pero lo que me interesa a mí es que usted sepa qué significa ese resultado ¿sí? entonces Margareff también le indica a usted que el porcentaje de diversidad que existe ¿qué quiere decir? que al ser el borde del bosque y el potrero dos ecosistemas distintos Margareff me indica que el borde del bosque tiene una más alta diversidad que el potrero sin embargo ambas son bajitas ¿verdad? porque vean que los resultados si ustedes se van al cuadro azul dice que los resultados que menor a 2 es baja diversidad y que mayor a 5 es alta diversidad de 2 a 5 son ahí valores intermedios valores bajitos y ahí más o menos ¿verdad? ¿sí les quede ese primero muy claro? Sí, propio Ok, excelente muy bien ahora vamos con el otro el cálculo de Menninick Menninick también es muy sencillo la fórmula es S entre la raíz de N mayúscula y esos valores ¿de dónde los tomo? de la tablita que ustedes ya calcularon vean aquí entonces voy a rayar nuevamente para que vean S lo tenemos aquí 11 11 vean aquí donde está S que corresponde a 11 ¿lo ven abajo todos? Sí entre raíz de la N mayúscula entre la raíz de este valor de aquí vean aquí entre raíz de 71 y les da el valor luego para el otro ecosistema aplican lo mismo tenemos S en este caso S para este es 9 aquí está el 9 lo ven todos y luego entre raíz de 49 que sería la N mayúscula raíz de 49 y les da el valor vean que los valores también son distintos ahora sí ¿qué nos indica ese valor de ahí? vamos al cuadro azul a ver qué nos indica dice ¿y cuántos decimales uso? dos decimales o tres decimales no importa vean que Meninik nos dice es la relación entre el número de especies y el número total de individuos básicamente Meninik también nos permite identificar cuál ecosistema es más diverso que el otro básicamente vean que aquí dice qué tan diverso es el ecosistema y los valores oscilan entre 0 y 5 5 siendo casi como el máximo como muy 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 diverso y 0 como el nada diverso ¿verdad? póngale 0 a un desierto totalmente árido ¿verdad? entonces vean que aquí los valores también son de 1,30 y el otro es 1,28 igual este valor también nos indica que el borde del bosque sigue siendo todavía más diverso que el potrero vean que esos dos cálculos estos dos índices son muy similares nos dan resultados muy muy similares en donde identificamos la cantidad de diversidad o la cantidad de especies que hay presentes en el ecosistema preguntas con esos dos chicos vean que vean que es bastante sencillo no es nada del otro mundo nada más que usted sepa qué significa el resultado eso es lo que a mí me interesa de hecho vean ahí en el texto dice el borde del bosque tiene mayor riqueza específica que el potrero ya que los índices destinados para medir el parámetro de riqueza especies margareff y meninic arrojan valores más altos vean que margareff y meninic tienen valores más altos que en el borde del bosque que en el potrero indicando que obviamente el borde del bosque va a tener mayor cantidad de especies dudas con eso no profe ¿seguros chiquillos? bueno ahí en la práctica si surgen dudas ahí las aclaramos y nos quedan 10 minutos ya casi que rápido se pasa el tiempo cuando no se divierte ¿verdad? vamos a ver estos otros tres cálculos que nos quedan se los voy a explicar no nos va a dar chance de hacer la práctica no importa nada más me mandan la foto del cuadro de la página 45 hecha nada más de la 44 me mandan esa foto nada más porque no nos va a dar chance de hacer los cálculos para los otros entonces este cálculo de Simpson hágame el favor pero eso lo te mandamos lo que sí 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 me mandan la 44 este cuadrito de aquí sí lo ocupo hecho porque lo acabamos de hacer todos juntos este que estoy proyectando ahí el que acabamos de hacer ese me lo mandan lo que nos falta es completar estos de abajo estos de aquí y completar el análisis de resultados eso nos hace falta eso lo hacemos sino el próximo lunes si Dios lo permite entonces vamos a primero esta de aquí chicos necesito que hagamos una corrección ¿por qué? porque estos datos que están aquí están malos borren todo esto que está aquí para explicárselos bien borren todo esto que está aquí necesito que borren tachenlo así como yo tachenlo por favor porque Simpson no es así Simpson es distinto ¿ya lo borraron? bueno nada más tachenlo y lo copian abajito voy a explicarles vean que Simpson en el cuadro azul dice indica la dominancia de especies y por ende la disminución en la diversidad o sea ¿cuánto disminuye la diversidad? dice cuanto más cerca de cero es indica que es más diverso vean que ese índice es contrario cuando más cerca cero es más diverso tiene que ser entonces vean la fórmula la fórmula es muy sencilla es la sumatoria de los pi al cuadrado eso ya lo calculamos en el en el cuadro ya está calculado ustedes ya tienen aquí la sumatoria calculada ¿lo ven? la sumatoria de los pi al cuadrado esa es la fórmula de de Simpson sumatoria de los pi al cuadrado por favor voy a anotarlo aquí para que no se nos olvide recuerden que estos de aquí no son voy a anotarlo aquí para que lo anoten y quede bien claro entonces Simpson se denota con la d y una si en la parte de abajo Simpson es igual a la sumatoria de los pi al cuadrado y los pi al cuadrado yo ya lo calculé en el cuadro para este primer cuadro es cero coma no vamos a ver cuánto es es este valor ¿verdad? ven que aquí están calculados voy a ponerles un cuadrito este valor ya está calculado y este valor ya está calculado esos son los índices de Simpson la sumatoria de los pi al cuadrado y el resultado decía mientras más cercano a cero más diverso es ¿cuál de esos dos números es más cercano a cero? el cero coma trece o el cero coma diecisiete cero coma trece el cero coma trece digamos entonces vean que también va concordando con los primeros también haciendo relevancia que el primer ecosistema es más biodiverso que el segundo ecosistema ¿si les quedó eso claro chiquillos? ajá vean que ya en Simpson la misma tabla ya lo tiene calculado ya al sumar al hacer la sumatoria de las pi al cuadrado ya encuentran Simpson claritos claritos como el agua excelente lo corrigieron aquí porque recuerden que aquí está malo ¿verdad? vean que es más aquí aquí lo que pasó fue que en el momento en que yo monté este cuadro de Simpson agarré y copié el de Mening y esto vean que es Mening esta es la fórmula que está en el cuadro de arriba si ustedes lo ven por eso esta fórmula está incorrecta fue un error si yo se me fue ahí perdón chiquillos esto está incorrecto nada más recuerden como es la fórmula es la sumatoria de los pi al cuadrado si les quedo ese claro ahora vamos con el siguiente ya casi vamos a terminar nos quedan cuatro minutos igual para Bigger Parker que es el siguiente y no es Peter Parker es Bigger Parker es el penúltimo de los de los índices este es muy sencillo vamos al cuadro azul dice Bigger Parker indica el grado de dominancia y equidad que quiere decir eso ese valor nos indica que tan dominante es una especie ojo espero que lo estén anotando que tan dominante es una especie dentro del ecosistema por ejemplo si nosotros los humanos si tomamos el ecosistema del colegio Miravalle nosotros los humanos somos dominantes obviamente entonces nuestro valor de Bigger Parker sería muy alto en un bosque puede ser que un árbol esté en mayor porcentaje entonces sea el que domina en el ecosistema la fórmula de Bigger Parker es muy sencilla solo que aquí tal vez les pueda enredar un poquito porque vienen las dos N en mayúscula pero ya lo vamos a corregir vamos de nuevo aquí al cuadro vean que es muy sencillo tienen que encontrar la N más grande que está en el cuadro de ustedes entonces por ejemplo en el borde del bosque vamos aquí al cuadro la N más grande es esta la Ramphoselus costarricensis con 22 ¿lo ven todos ahí? sí esa es la N más grande entonces vean aquí abajito que está puesta 22 entre la N total entre 71 que usted también la tiene calculada aquí en el cuadro entonces básicamente es agarrar la N más grande de este primer ecosistema sería 22 entre 71 y les va a dar que de hecho da este mismo valor de aquí y luego también lo aplican para el otro ecosistema la N más grande que sería esta 15 si no me equivoco entre 49 y les va a dar este valor de ahí vean que Bigger Parker es nada más la dominancia como una especie domina sobre las demás y ven que aquí están los valores ya calculados de hecho aquí faltó calcular el valor vean se me chispoteó ahí agréguenlo vamos a agregarlo aquí aquí entonces sería 15 15 entre 49 nos da 0 coma 306 entonces corríganlo ahí nada más completen ese ahí para que les quede listo ¿sí? ¿qué les pareció ese? fácil también ¿verdad? preguntas con esos chicos nos queda ver Shannon Shannon lo vemos el lunes si Dios lo permite ¿verdad? y el lunes terminamos la práctica en esa lección que nos queda el lunes no el martes nos vemos yo los dos ya ustedes el martes en esa leccióncita explico Shannon terminamos la práctica me suben la práctica y listo ¿verdad? entonces le subimos ya la súbame ahorita ¿verdad? ahora me suben la página vamos a ver 44 44 ese cuadro listo lo quiero ver ¿verdad? ¿por qué? porque eso me dice yo te lo mandé por mensajes porque si te lo mando yo te lo mandé por mensajes porque si te lo paso por 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 classroom las próximas páginas no me las dejas entregarme es que yo le habilito yo le habilito otra la otra semana pero pásenmelo por classroom chicos en serio en qué complejo ha sido buscar el montón de mensajes no ha sido terrible yo sí lo tengo que pasar por mensajes porque a mí no me a mí no me deja pasarlo por classroom pero es que no me explico por qué no les deja aquí vean ¿y es el trabajo? en la semana a mí no me no me ha dejado con ninguna materia todo lo que he pasado por mensajes porque yo tengo problemas con la aplicación que extraño ¿y la computadora no puede? no en ningún lado o sea no me carga como para mandarlo o sea yo tengo los screenshots igual como que el archivo no me carga pero por mensajes sí bueno ahí no importa está bien entonces vean igual aquí en la guía de trabajo y entrega de páginas 44 45 y 46 aquí en esta entrega que les estoy proyectando aquí vamos a ver si lo están viendo ahí ahora sí aquí en esta entrega vamos a ver aquí en esta por favor aquí aquí donde dice guía de trabajo aquí 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 lo entregan porfa entonces entonces ahí ustedes en esta guía de trabajo en esta entregable ahí me lo entregan la página 44 únicamente que fue la que completamos la 45 y la 46 me la entregan el lunes ¿entendido chicos? perfecto entonces estamos listos por hoy chiquillos que les pasen bien que descansen el fin de semana es muy importante que descansen y se mantengan tranquilitos y serenos en el fin de semana ¿verdad muchachos? nos vemos el próximo martes si Dios lo permite chao chiquillos gracias a ustedes gracias a ustedes hasta luego chau 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 chau